Música Esto es Horizonte Latinoamericano El espacio informativo del ILSE con las noticias más relevantes de Latinoamérica en torno a la ciencia, la cultura y la educación Bienvenidos y comenzamos Los invitamos a ver una entrevista que nos concedió el Dr. Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte ¿Qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes Mi nombre es Tonatiuh Guillén López, soy presidente del Colegio de la Frontera Norte que es una institución de investigación científica localizada en la frontera de México con Estados Unidos El COLEF es una institución fundada hace 32 años nos hemos dedicado al estudio de la dinámica fronteriza y de la relación México-Estados Unidos y también formamos estudiantes de alto nivel Y hay un punto que me gustaría comentar que es el relativo a la migración La migración de los mexicanos hacia Estados Unidos no es un fenómeno nuevo de hecho desde la formación de la frontera a mitad del siglo XIX esa relación quedó marcada con la segmentación del territorio mexicano pero ha crecido, ha evolucionado especialmente en el último tramo del siglo XX y lo que va ahora es impresionante la cantidad de familias que tienen conexiones directas o cercanas con personas mexicanas que residen en Estados Unidos ahí a nivel de cultura, de intercambios es un mapa de interacciones intensísimo El mayor desafío que tendríamos que tener es primero el de asumir la conciencia de lo que somos La cultura es un espacio de reconocimientos Lo que estamos proponiendo es traer la cultura mexicana que se ha desarrollado en Estados Unidos queremos estar en el Zócalo, en Bellas Artes, en Palacio Nacional, en Chapultepec en las áreas emblemáticas y este ejercicio que es cultural, muy inocente, muy bello puede ser también una herramienta muy potente de aportar al reconocimiento de lo que la nación es ahora En el rubro de migración, que es esta gran fuerza de transformación y de cambio la migración es un proceso de cambio social de gran escala para México y para Estados Unidos, es subrayado pero dentro de ese paquete de migración pasan cosas todavía muy crudas muy duras, no civilizadas y entre ello lo más evidente que tuvimos y hemos tenido en este año, 2014 pues fue sobre todo la migración de menores no acompañados y hay dos grandes temas ahí Uno, el de los factores de origen ¿En qué condiciones sociales estos menores toman una decisión tan grave? Sus familias toman una decisión tan grave Las naciones de tránsito como México la asume parcialmente detiene a los menores, los trata lo mejor posible pero los menores siguen transitando en condiciones de exclusión El trabajo en general en este movimiento de naciones subdesarrolladas a desarrolladas no está regularizado claramente Últimamente hemos promovido mucho la fotografía y las exposiciones de fotografía Es fotografía sobre migración y a través de la fotografía sobre migración expresamos todos estos escenarios que acabamos de conversar pero sirve no para dar un dato para generar conciencia Y reitero es fotografía son imágenes son estéticamente impresionantes y de un mensaje todavía más potente para generar conciencia conocimiento, sensibilidad, emoción sobre lo que significa la migración Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla Y escríbanos al correo horizontalatinoamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros Muchas gracias y hasta pronto